Y eso no me va a doler. Es que yo soy muy sensible. Sigue, sigue, sigue. Estás en la edad. No, no, de verdad. A ti no te da vergüenza. No te da vergüenza abusar de un pobre enfermo como yo. ¿Sabes qué? Te voy a denunciar frente a la ONU por maltrato. A mis derechos humanos. Ay, sí. Mira. ¿No te gustó mi fantasía? ¿No te gustó? Ay, porque a mí me encantó. Es que yo creo que me voy a reír hasta después de mí. Por tu culpa. La verdad es que la condenada, además de todo, tiene la mano bien pesada. Es que se me durmó la pierna, ¿verdad? Se me durmó la pierna. Pero escúchame bien, esto me la vas a apagar, ¿oíste? Me la vas a pegar como que me llamo aureliano Paz. Vamos. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mateo Mateo, ¿estás allí? Mateo, soy yo, Santiago ¿Qué estás haciendo? No, Maquín, que va, así no ¿Qué pasa, Marco? ¿Qué pasa? Pasa todo, Goyita Goyita, ¿pasa qué? Casi no, ve, casi no puede ser Pero si tú me quieres Tú me lo has dicho siempre Alexandra dice que Que si estamos enamorados Eso es suficiente Bueno, Goyita, ya lo dice porque Bueno, porque ya una tipa casada Ve y anda Anda en una de legalidad y tal Pero Pero nosotros no A mí no me importa A mí me basta con ver tus ojos Y saber que Que tú no me vas a hacer daño Pero me importa a mí, ve Pasa, Goyita, que yo siempre he sido Un pichache con las mujeres, ve Y yo contigo no quiero así, ve Yo quiero hacerlo bien Yo no quiero que sea así Todo a los trancasos, ¿me entiendes? Bueno, que se presentó la oportunidad Ay, Isa O sea, tú me entiendes, Goyita Claro que te entiendo Lo que pasa es que Tú no me quieres porque yo no soy igual que tú Duérmete Duérmete, déjame tranquila Y no quiero que me toques nunca más Disculpa, Mateo ¿Será que puedo hablar contigo? No, pero qué raro Lo que Mateo estará haciendo su maleta ¿Será que piensa regresarse a su casa? Bueno Será mañana que hablemos Goyita, pana No es por ti ¿Cómo te explico que soy yo Que cambié Que yo soy el mismo pequeño pisado De que te conocí? Marco Yo desde la primera vez que te vi Supe que eras distinto a todos Yo no te pido más Pero yo sí quiero ser más patibe Quiero ser un tipo bien plantado Que todo el mundo diga Eso, Goyita ¿Dónde te sacaste de ese galán Para encargar a uno? Tú sí eres gafo ¿Qué más me puedes dar? Me lo diste todo Eso es un toma y dame Porque tú me amueblaste el corazón enterito Tanto que no quepo ni yo Rotico Ay, cosita Oye, mi Goyita Hay que esperar Y yo te lo prometo, mira, bueno Te lo juro por Galarraga Que después que nos casemos Yo Yo te voy a hacer la mujer Más feliz De toda la galaxia ¿Viste? Está bien Vamos a esperar Pero no mucho Un poquitico nada más Elena Elena No 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 sé, mentira Claro que sí me vas a llamar ¿Por qué? Porque apenas te despierto Pero si no me despierto Claro que te vas a despertar Tienes que despertar ¿Por qué? Si me quedo dormido No te vas a quedar dormido ¿A qué hora te despiertas Y te quedas dormido? A las 12 Ok A las 12 Te llamo a las 12 Pero me tienes que dar 12 12 12 Bueno Sí me llamas ¿Y si te despierto a las 12? ¿Y si haces? No, pero igual A las 12 Uno Dos Tres Dos Yolanda ¿Quién está allí? ¿Quién me está haciendo esta mala broma? Yo sé que no es Elena Porque ella está muerta Yolanda Yolanda Santísima Trinidad No me abandones San Miguel Arcángel Protégeme ¿Quién me está haciendo esta mala broma? 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 Gracias por ver el video.